A mis padres les encantó que siempre le hayamos dado besos. Hay un error. A mis padres les encantó que siempre le diéramos besos. Mi amiga no se creyó que antes esté todo el tiempo esperando en el café. Hay un error. Mi amiga no se creyó que antes hubiera estado todo el tiempo esperando en el café. No me parece raro que hace unos minutos se sienta incómoda. No me parece raro que hace unos minutos se sintiera incómoda. Me alegraría que mañana hayas comenzado a estudiar tu próximo examen. La frase correcta me alegraría que mañana comiences a estudiar tu próximo examen. ¿Es interesante que hoy ya se arregle el problema con los vecinos? Hay un error. Es interesante que hoy ya se haya arreglado el problema con los vecinos. No le ha gustado que ayer nos hayamos ido tan pronto de su casa. Cuidado. Ayer. Hay un error. La frase correcta no le ha gustado que ayer nos hubiéramos ido tan pronto de su casa. La frase correcta no le ha gustado que ayer nos hubiéramos ido tan pronto de su casa. La frase correcta no le ha gustado que ayer nos hubiéramos ido tan pronto de su casa.